Sánchez Productions y Medranos Mexican Restaurant presentan Este domingo 24 de octubre Llegan dos grandes agrupaciones a los Domingos del Recuerdo Por primera vez desde Villacorona, Jalisco La Banda Magray La estrella de los bailes, Banda Magray A las 10 de la noche sube al escenario La Banda Magray Con ellos, en su regreso triunfal Grupo Indio Con todo su romanticismo Grupo Indio Adiós, amor Actuación a las 8 de la noche Grupo Indio No puedo vivir más sin ti Además, Monse la Potranquita Morales Mezclando en vivo DJ Payaso Domingo 24 de octubre es la fecha En el Medranos Mexican Restaurant 1173 West Rancho Vista Boulevard Palmen del California 93 551 La estrella de todos los bailes Reventa de boletos 40 dolarito Búscalos en tiquetón.com y en Medranos Restaurant Evento de 6 PM a 12 AM Más informes al 909-512-2882 Allá nos vemos, mi raza Múpete, muévete, muévete Muévete, muévete Muévete Muévete